Estuve en el templo de Osiris, relajado en mis aposentos A paso lento en la escena, nena y la mira en los Andes Escuché nuevos, terminó su tiempo y no volvió la vieja escuela Sino el de los huevos grande Dame pista y listo, una lista, rest in peace Te piso la cara en un cara a cara, viles skills Esquirlas de punchline, linebacker sobre el beat El trip y resta secreta es dejar ardiendo el beef Algo oculto tras mi sonrisa y como un consejo mona Conmigo no te embarques, me mira en calma como Lisa Yo con los ojos de Sade, sadico como el Marqués ¿Lo ves? Hace tiempo no soy el mismo Desde que invertí su triángulo y desperté a la fiera Mi logia, danza en el abismo Tú y tus homies tiemblan más que el ass de Lex y Pantera New World, nueva era, espéralo con calma Estamos por presenciar el principio del final Aquí todo tiene un precio a excepción de mi alma Y que se vive el nuevo orden, busca un desorden mundial Number 1 rankin', thinkin' I'm bea get that belt Masc Então, I got the Nazisore I got the Nazisiliation I'm a U´ un, I´m a U´ I´m a u´ un, I´m a u Quick Lost, Cyber O´N call it Andromeda Kill, kill, kill ping Killerojod, get the weight It´s like a movie That mauvais,eremos laughle Que lo kill de mi trip, siente el poder de la mente, peligroso como una magnum en manos de un invidente, mi gente y mi homie Dante invencibles, keep it real, nadie da más loba el rap que lo ganja y follow the lead, los procesos que causen tormentos y placer al rojo vivo, vine a explotarte la bomba como las manos del sealer, fuck you bitch, yo soy amante del bullying, no soy ni blanco ni negro, ni tengo ojos azules, suck my mother fucking balls, quiero verte de rodillas, solo moriría por ti si ahora mismo me acuchillas, tu la mujer de mis sueños con lencería y zapatillas, mi nombre llama al hardcore, el hombre de tus pesadillas, llamo droga pa mi people que me espera como al sábado, no intentes detenderme estúpido, me suelen pronto. Number one, freaking thinking I'm gonna get that belt, classical soul, I got the nasty soul, I'm in a whole different space, call it Andromeda, kill, kill, kill a cop, you the weight, it's like a movie, last to kill, I'm the fugitive, there's no live room, a fine maneuver, when I follow tu super. Hey yo, así es como se hace en el barbie baby, desde la ciudad de Chihuahua, seguimos firmes y fuertes, como nativos Chiricahua, Tampico Tams represent motherfuckers, es el grande KRS, no hay más, no, no, no hay más. No hay más. Gracias por ver el video.